El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala adjudicó la semana pasada la adquisición de cinco puentes tipo Warren a una empresa nacional y en tal sentido, según lo notificó el vocero del Ejército de Guatemala, Rubén Tellez, se adjudicó el evento de Guatecompras, pero en esta ocasión se utilizó el estado de calamidad que se encuentra vigente para que la compra pudiera hacerse de forma más pronta y en ese sentido se puedan instalar en el hundimiento del kilómetro 15.5 de la ruta al Pacífico. Tellez además agregó que las estructuras tienen características militares, fácil instalación y desinstalación y asimismo también agregó que cada puente tendrá un costo de 27.850.000 quetzales. Van a ser cinco puentes tipo Warren. Aquí yo quiero hacer énfasis en que lo que se cotizó o lo que se pidió son puentes temporales de emergencia con características militares. ¿Qué hace un puente que sea de características militares? Tiene que ser un puente que es fácil de armar, fácil de transportar de un punto al otro, perdón, soy yo, soy yo. Fácil de transportar de un punto al otro y que sea recuperable. Es decir, un puente que se puede instalar en poco tiempo, que después de su vida útil se pueda recuperar, se le dé mantenimiento y se puede instalar en otro punto. El Ministerio de la Defensa Nacional para este año ya tenía dentro de su plan anual de compra contemplados cinco puentes de este tipo. Sin embargo, se presentó la necesidad de instalar puentes o fue uno de los planes de instalar puentes en Vía Nueva y se aprovechó entonces la oportunidad para hacerlo. Si nos hubiéramos ido por la vía normal de Guatecompras, el proceso sin contar con el estado de calamidad, estaríamos hablando de tener los puentes disponibles posiblemente hacia finales de noviembre, mediados de diciembre. Según Tellez aclaró que lo que hace que un puente tenga dichas características es que sean fácil de armar, así como también de transportar de un punto a otro y que sea recuperable. Es decir, que sea un puente que se pueda instalar en poco tiempo y que después de su vida útil se pueda volver a instalar en otro lugar. Nuevo Mundo Noticias, Brian Choi.